¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2020, amigos! Muy buenos días y bienvenidos al primer vídeo del año, que empiezo resfriado a más no poder. Perfecto, 2020. Y además llego bastante tarde, creo que voy a ser el último youtuber que va a subir el vídeo de qué va a haber esta temporada de invierno de 2020, pero aquí está, amigos, lo bueno se hace esperar. ¿Qué queréis que os diga? ¡Buah! ¡Qué voz tan nasal, de verdad! Pues lo... ¡Buah! Estoy muy jodido para hacer el tonto. Pues lo dicho, ¿qué voy a ver yo esta temporada de invierno de 2020? Lo estoy deseando, todo el mundo quiere saber lo que voy a ver yo. ¿Y lo que vas a ver? ¿Y lo que vas a ver? Dime qué vas a ver, dime qué vas a ver. En verdad no le importa a nadie, pero bueno, ya sabéis, este vídeo es tradición, lo llevo haciendo mucho tiempo, así que venga. Lista de animes que quizá veré y lista de animes que seguro veré, ya sabéis cómo funciona esto. Vamos a empezar por los que quizá veré, ¿vale? El primer anime que quizá voy a ver esta temporada de invierno de 2020 es... Darwin's Game. La vida de Kaname Sudo se convierte en una pesadilla cuando tiene la desgracia de aceptar una invitación en su móvil. Una invitación que le obliga a participar en un juego despiadado, el juego de Darwin. De ahí el nombre, Darwin, que lo había entendido, ¿verdad? Dicho juego consiste en que los participantes están interconectados a través de una especie de red social y en la que compiten en duelos a muerte a través de diversas habilidades. Muy rápidamente, el estudiante de secundaria comprende que debe aliarse con los demás para sobrevivir. No sé si soy el único, pero la sinopsis me recuerda una barbaridad a Mirai Nikki, el anime favorito de Shoei, como sabéis. Y sinceramente no sé qué esperar de dicho anime. En Japón lleva como 18 tomos publicados, así que quiero pensar que está lo suficientemente bien para que la civilización continúe y para tener a la gente atrapada a leerlo. Pero también, por lo poco que he ojeado del manga antes de hacer este vídeo, me he dado cuenta de que es un manga que tiene un alto nivel de gore. Y vamos, que una de sus bazas para sorprender y para mantener pegado al espectador es, pues eso, las escenas increíblemente explícitas. ¿Qué pasa? Que el anime se emite en televisión y en televisión hay muchas más normas, muchos más códigos, dependiendo del horario. Así que no sé, depende de cómo lo hagan, si es un anime que ponen a la una de la mañana y en una cadena televisiva más permisiva y se arriesgan a representar ese gore, pues puede ser un anime muy interesante, pero veremos, veremos. No me da muy buena espinal, la verdad. El segundo anime que quizá voy a ver esta temporada de invierno de 2020 es Dorohedoro. Uno de los mangas favoritos de Soha, uno de los integrantes del podcast. A tomar por el culo el portátil. Pero que sinceramente el anime tiene bastante mala pinta, principalmente porque está animado completamente en CGI, pero no en un CGI bien, ¿sabes? No en un CGI vistas y oral, sino en un CGI rollo Playmobil y mira mis movimientos de robot. No sé, la verdad es que los trailers tienen bastante mala pinta, los fondos no están mal, pero tiene pinta de que el anime no le va a hacer justicia al manga. De todas formas, os leo su sinopsis. La trama se centra en Kaiman, un chico que no recuerda quién era después de haber sido transformado por un hechicero. Esta transformación le deja con la cabeza de un reptil y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente. Acompañado de Nikaido, su compañera rastrea a los usuarios de la magia en The Hole, tratando de averiguar quién fue el que lo puso en ese estado. Como os digo, habrá que ver, no habéis visto las imágenes, ¿verdad? El siguiente anime que quizá voy a ver esta temporada es Koizuru Asteroid. Cuando era niña, Mira Konohata participó en un campamento local y conoció allí a un chico llamado Ao. Mientras miraban juntos el cielo estrellado, Ao le comentaba a Mira que probablemente exista una estrella que tiene el mismo nombre que ella. Sin embargo, como hasta ese momento aún no existe dicha estrella, prometen que algún día descubrirán un asteroide y lo nombrarán Mira. Y bueno, ya sabéis cómo funciona el tema, ¿no? Pasan algunos años, se vuelven a encontrar en el instituto, están formando el club de astrología, pero está en horas bajas y bla, 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 bla. ¿Por qué lo pongo entonces en la lista de quizá? Pues principalmente porque estoy últimamente, estos últimos dos años, como con un cariño especial por los animes de chicas bonitas hacen cosas bonitas. Desde Sora, Yorimoto y Vaso he caído en ese pozo, pasando por Keyon y continuando con Arabruki Sechua, aunque luego el anime no me gustará nada, la verdad, como terminó. Pero estoy como muy a fondo por esa clase de historias y, no sé, el tráiler pues pinta cuco y he dicho, vamos a ver cosas cucas, venga, ¿por qué no? Y el último anime que quizá voy a ver esta temporada de invierno de 2020 es Kutei Dragons, o la traducción que tuvo aquí en España, al ser una licencia manga de mil que hubo ediciones, Drifting Dragons. Llevan aproximadamente medio siglo recorriendo los cielos de todas las naciones en busca de alguno de los escasos dragones. El buque volador Kinzaza es uno de los pocos barcos dragoneros que sigue en el activo, aunque el principal objetivo es cazar dragones, lo que realmente entusiasma a Mika es degustar sus deliciosas carnes. Bueno, quiero decir, este anime lo pongo en la lista de quizá, uno, lo licencio, como he dicho, mil que voy a deciros aquí en España y todo lo que licencia a mil que me acaba gustando, me gusta mucho la línea editorial que tienen, como sabéis. Y dos, pese a ser un anime también en CGI, al contrario que Doror Heroro, conforme han ido avanzando los trailers, ha ido mejorando mucho la calidad de los mismos. Os recuerdo el primer PV que vimos de Kutei Dragons y era bastante horrible, era en plan, bueno, déjalo ahí. Y el último que ha salido se nota un montón el trabajo, la evolución que han tenido estos últimos meses y que están dándole muy duro al anime, así que no tiene mala pinta. Pero bueno, la sinopsis es que no acaba de gustarme mucho, no sé qué esperarme al respecto, así que por eso lo pongo en la lista de quizá. Voy a empezarlo, a ver qué se ofrece y veremos qué tal. Y ahora sí que sí, amigos, comentemos la lista de los animes que voy a empezar seguro esta temporada de invierno de 2020. Esto no quiere decir que no los acabe dejando luego después de dos capítulos, pero voy a empezarlos seguro y mi intención es acabarlos, ¿vale? Otra cosa es que luego pase. Primero de todos es Pet, ¡por fin! ¡Por fin, Pet! Creo que lo puse en la lista de uno de mis animes más esperados del año 2018, porque a finales de 2017 ya se sabía acerca de este proyecto, ya se sabía la sinopsis y la verdad tenía una pinta de ser muy interesante, aunque, como os he dicho varias veces, depende muchísimo de cómo lleven esta historia al que funcione o no, pero se ha ido retrasando y retrasando el anime, era para otoño de este 2018 al final, pero desapareció de un día para otro, y por fin ya hay imágenes del anime, así que se va a estrenar esta temporada de invierno de 2020. Pet, para los que no os acordéis, narra lo siguiente. Es una historia de suspenso psicológico que gira en torno a las personas que poseen la capacidad de infiltrarse las mentes humanas y manipular sus recuerdos. Los poderes de esta clase de gente han sido utilizados con frecuencia en el mundo para encubrir accidentes, asesinatos y todo tipo de crímenes. Sin embargo, estos poderes no solo destruyen los espíritus de otros, sino que también corrompen los corazones de sus portadores. Lo dicho, la sinopsis pinta muy interesante, la verdad puede ser una idea que nos dejé con la boca abierta en muchas, muchas ocasiones. Eso justamente lo puse en la lista de mis animes más esperados de 2018, pero depende mucho de cómo se lleve el que sea un anime magistral o sea una completa bazofia. Ha salido por fin un tráiler en el que se ve parte de la animación y la verdad es que no pinta mal, así que sigo manteniendo cierta esperanza y por eso voy a verlo seguro esta temporada de invierno de 2020. Dicho esto, continuamos la lista con otro de los animes que voy a ver seguro esta temporada y este estoy seguro de que lo voy a ver de principio a fin. Porque es uno de mis animes más esperados del maldito año. El director es Masaki Yuasa y estamos hablando de Eizouken Niwa Tewo Dasu Na. Un nombre sencillito. El manga en el cual está basado esta adaptación sigue a Midori, Sayaka y Tsubame, un trío energético de chicas de primer año de secundaria que se unen en el Eizouken, el club de investigación de vídeo. Para convertir sus sueños de anime en una realidad. Midori está nerviosa por crear un anime sola. Ella conoce a Tsubame que parece ser una chica acomodada pero realmente tiene sueños artísticos de ser animadora. Sayaka, la mejor amiga de Midori, tiene el sentido financiero para llevar a cabo en buen término el proyecto, se une a la pareja en su búsqueda de este sueño. ¿Qué queréis que os diga? Es más, aquí Yuasa habéis visto las imágenes, es el estudio Sainsaru, es otro anime de Yuasa. Siempre va a encontrar alguna manera de sorprendernos. Da igual que sea mejor o peor, Yuasa siempre encuentra la forma de darle la vuelta a la tortilla y estoy deseando muchísimo ver qué nos depara esta vez con este anime. El siguiente anime que voy a ver seguro esta temporada, seguro, seguro, es Haikyuu, cuarta temporada. Tú de topo, tú de topo. ¿Qué queréis que os diga de Haikyuu? No voy a leer el sinopsis, no voy a leer nada. Haikyuu, cuarta temporada, llevo esperando esto como cada minuto y cada segundo de mi vida desde que acabo la tercera temporada. Voy a ver la cuarta, obviamente. Van a ver reviews semanales, no os preocupéis. Va a ser una semana Boku no Hero dos capítulos, una semana Haikyuu dos capítulos. Va a ser una cosa maravillosa. Me voy a morir todos los lunes. Sí, pero va a ser algo muy bonito, va a ser algo precioso. Y ya estaría Haikyuu, tú de topo, vamos allá, mis niños. Penúltimo anime que voy a ver seguro esta temporada es el spin-off de Madoka Magica. No sé mucho acerca de la misma y Madoka Magica, pese a ser un anime que me gusta mucho, no es un anime que me encante ni que sitúe en mis animes favoritos como pueda ser para muchos de vosotros. Aún así sigue siendo Madoka Magica, aún así sigue siendo Shaft y aún así es un anime que voy a ver seguro, pese a que esté basado como en un juego de móviles, por lo que creo escuchar, pero la historia es bastante canon. Es Madoka Magica y es Shaft, es como... voy a verlo. O sea, yo que... no tengo más motivos que esos dos. Y por último, un anime que voy a ver seguro esta temporada y que la verdad no sé qué esperarme en absoluto, porque es un anime nuevo, original, que no es la adaptación de ningún manga, ni de ninguna novela, ni de nada por el estilo. Es ID Invaded. Situado en un mundo virtual, el visualmente increíble ID Invaded sigue a Sakaido, un detective que busca resolver el horroroso misterio detrás del asesinato de Kaeru. Pero resolver este caso no será como nada que ha visto antes. Con el mundo retorciéndose a su alrededor, ¿podrá llegar hasta el fondo del asunto? Lo dicho, no sé qué esperarme en absoluto de esta serie, porque es un anime original, no hay manga al cual pueda referenciarme, no hay nada, nadie sabe nada. Pero detrás del mismo, en cuestión de productores, animadores, diseñadores de personajes y demás, hay muchísima gente de renombre. El director, por poner un ejemplo, es el director de Fate Zero, es el director de Recreators y es el director de Alnoa Zero. O sea que el talento está detrás, la idea es muy buena, el Tyler pinta muy interesante, la verdad. Habrá que ver hacia dónde nos lleva, qué ha salido de las mentes creativas de ese grupo de personas y con qué historia han dado lugar. Pero la verdad es que tiene buena pinta y voy a empezarlo seguro en esta temporada. Quizá lo dropee en el capítulo 3 porque sea en plan, ¿dónde vais? ¿dónde vais? ¿qué me estáis contando? No sabéis contar historias. Dedicaros a adaptar cosas que ya conozco, que escriba otro señor que sepa escribir. No lo sé, pero ID Invaded tiene buena pinta. Nada más amigos, hasta aquí los animes que voy a ver yo esta temporada de invierno de 2020. Madre mía, 2020, cómo pesa eso en la boca. Dejadme en los comentarios que vais a seguir vosotros. Muchísimas gracias chicos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, darle un like si así ha sido. Empecemos bien este año, ¿vale? Empecémoslo con buen pie, por favor. Y vamos a darle cañita, os tengo muchas sorpresas preparadas a lo largo del año, así que stay tuned. Nada más amigos, de nuevo muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!